Ahora viene lo complicado, ahora vamos a repasar sistemas de ecuaciones, método de igualación y en el otro video sustitución. El método de igualación, como su nombre lo dice, lo que hay que hacer es igualar las dos incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar de las dos ecuaciones la misma incógnita. ¿Qué quiere decir la incógnita? La misma letra, o despejamos en los dos las x o en los dos las y. En este caso, vamos a despejar la y. Entonces, esto me va a quedar 2x menos y es igual a 4. Despejo y me va a quedar menos y es igual a 4 menos 2x. Este menos es como si yo tuviera un 1 multiplicando a la y, entonces me va a pasar dividiéndose al otro lado y me va a cambiar los signos de acá. Entonces, me va a quedar menos 4 más 2x. Esta es la primera ecuación despejada. Ahora vamos a despejar la segunda. Tenemos 3x más 2y es igual a menos 5. Hago exactamente lo mismo. Despejamos y. Me va a quedar 2y es igual a menos 5 y este que está restando pasa sumando. Ahora, el 2 que está multiplicando a la y va a pasar dividiendo. Entonces, me va a quedar y es igual a menos 5 más 3x dividido 2. ¿Qué hago con esto? Distribuyo el 2. Me va a quedar menos 5 medios más 3 medios de x. Acá tenemos la segunda ecuación despejada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a igualar las dos incógnitas. Y es igual ahí. Abajo la primera y vamos a poner esta. Menos 4 más 2x. Esto es igual y vamos a poner la segunda. Menos 5 medios más 3 medios de x. Una vez que tenemos esto, juntamos los números de un lado y las x del otro. Vamos a dejar las x de este lado. Me va a quedar 2x. Este que está sumando pasa restando. Menos 3 medios de x. Es igual. El menos 5 medios baja primero. Y este que está restando va a pasar sumando. Hacemos las cuentas. 2x menos 2 menos 3 medios. Me quedaría 1 medio de x. Que es igual. 5 medios más 4. Me quedaría 3 medios. ¿Sí? Ahora, el 1 medio que está multiplicando la x. Va a pasar dividiendo hacia el otro lado. Entonces me va a quedar x es igual. 3 medios. Dividido. 1 medio. Esto me da como resultado. Que x es igual a 3. ¿Sí? Una vez que encontré el valor de x. Voy a agarrar cualquiera de las dos ecuaciones. Que despejé con anterioridad. Para sacar el valor de y. Vamos a agarrar esta que es mucho más fácil. Entonces. Y es igual. Menos 4. Más. 2x. Y es igual. Menos 4. Más. 2. Por. Y el valor de x. Que encontré recién. 3. Y es igual. A menos 4. Más. 2 por 3. 6. Menos 4. Más 6. Me queda como resultado. 2. Entonces. El valor de y. Es 2. ¿Cómo yo verifico que estos dos valores sean los que. Me dan. Cumplen con los resultados de este sistema de ecuaciones. Reemplazando. Como una ecuación normal. Debo verificar. Verificamos. Copiamos. La primera ecuación. Sí. Sería. 2x. Menos y. Tiene que ser igual. A 4. Reemplazo. 2 por x. 3. Menos. 2. Tiene que ser igual. A 4. 2 por 3. 6. Menos 2. Tiene que ser igual. A 4. 6. Menos 2. 4. Igual. A 4. Cumple la primera. Ahora vamos a agarrar la segunda ecuación. Que la segunda ecuación es. Menos 3x. Más. 2i. Igual. Menos 5. Hacemos exactamente lo mismo. Menos 3. Por. 3. Más. 2 por 2. Tiene que ser igual. A menos 5. 3 por 3. Esto me va a quedar. Menos 9. Más. 4. Tiene que ser igual. A menos 5. Menos 5. Es igual. A menos 5. Verifica. ¿Sí? Ahí resolvimos los sistemas de ecuaciones.